La Junta Nacional de la Democracia Cristiana adoptó dos acuerdos. Llevar una candidata presidencial a primera, y esperamos también a segunda vuelta, Carolina Goych, y conformar una coalición de centro-izquierda. Y tener un acuerdo parlamentario en una o dos listas en el marco de la centro-izquierda. Por eso hemos hecho un público llamado a todos los partidos de la nueva mayoría que quieran llegar a un acuerdo parlamentario con el Partido Democrático Cristiano de poder hacerlo, sin exclusión de nadie. Porque nosotros estamos llamando a la unidad sin exclusión y sin discriminación. Por lo tanto, con los brazos abiertos vamos a darle la bienvenida a cualquier partido dentro de la centro-izquierda que quiera llegar a un acuerdo parlamentario con la democracia cristiana, con el objeto que la centro-izquierda mantenga y preserve la mayoría que ha tenido el Congreso Nacional por 27 años y le demos gobernabilidad a Chile.